Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Tiggy Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos Porque Microsoft, y es importante Sobre todo para el futuro De la próxima consola de Microsoft Y todo lo que tiene que ver con la realidad virtual Y es que Microsoft pausa El desarrollo de su propio sistema De realidad virtual La compañía admite haber tenido En desarrollo su propio sistema de realidad virtual Es verdad, para Xbox Lo admite, existe para la consola Pero el proyecto será Archivado hasta que no haya una mejor tecnología Básicamente le pasa Lo mismo que a Nintendo Hasta que no haya una tecnología que no de mareos No van a seguir con ella Tras el anuncio de Xbox All Access, un plan Para financiar la One Slim o la X Que os dije ayer, de hecho esta mañana Tenéis nuevas noticias, mirad el vídeo en el canal Hace dos meses El director de marketing de juegos de Microsoft Mike Nichols Anunció Que no planeaban incorporar la realidad virtual A su oferta No obstante La web CNET Investigó sobre el asunto Y descubrió Que este dispositivo Estuvo en desarrollo Que existe Pero que fue Posteriormente Archivado La empresa Pasó varios años Buscando socios Para desarrollar juegos de realidad virtual En Xbox VR Este dispositivo Poseía una buena calidad de pantalla Pero no tanto Como sus hermanas Oculus Rift De Facebook O Vive De HTC Recordad que One X Fue concebida Bajo la idea De poder soportar esta tecnología Sin embargo Todavía está muy verde En el mercado de videojuegos En realidad virtual Y los precios No son asequibles Para la mayoría del público Ante todo esto Microsoft Prefiere esperar Hasta que el proyecto Sea más rentable Y venga acompañado De una estrategia de mercado Que le asegure El éxito total Muchas gracias a todos Por estar ahí Información verídica Real Y la tenéis aquí Suscríbete con campanita Para más Recordad Todos aquellos que estéis suscritos Revisad Que la tenéis activada Ya sabéis que hay una nueva función En el canal Llamada Unirse Por favor Todos aquellos que podáis Y que nos valoreis Y sobre todo Que os hagáis miembros del canal Habréis unas ventajas exclusivas Para los miembros Pues se agradece muchísimo Porque estáis contribuyendo A que podamos estar aquí 24 horas Y de verdad De corazón Gracias a todos Los que penséis Que podéis apoyarnos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!